¡Queremos solución! ¿No se constituye ningún peligro para los niños? Los muros no, el peligro es que están expuestos a las temperaturas del sol, a la lluvia y que tienen que realizar sus actividades lo más que ellos puedan dentro de las posibilidades que permite la escuela. Si estamos hablando de una escuela de las más grandes de Jalapa, por eso es que estamos aquí exigiendo, porque la capacidad de los papás no da para construir domos, necesitamos dos. Estamos pidiendo la conclusión de uno, el cual ya está comenzado. Así que le pedimos al gobernador que de favor nos atienda, reciba nuestras peticiones y gire las instrucciones pertinentes a las dependencias. ¿Los dos turnos vespertinos suman 600 alumnos? Los dos turnos vespertinos, entre las dos son 600 alumnos. La matutina es la que tiene 650 alumnos. ¿Y en la tarde? 600. Entre las dos, son tres matrículas. 1200 alumnos, póngale que están sobre esa escuela y que nadie nos haga caso. Desde el 2012 se está haciendo la petición del domo. Yo creo que es justo que le dediquen un poquito de tiempo a las escuelas. No detrás de un escritorio tomar decisiones, porque detrás de un escritorio no vemos ni sabemos nada, la verdad. Entonces nosotros como papás estamos exigiendo que se presenten a la escuela. Tenemos las puertas abiertas para recibir al señor gobernador, a los de espacios educativos si pueden y tienen tiempo, el presidente municipal, al nuevo gobernador, para que a esta escuela se le dé seguimiento a ese domo y se concluya. ¡Queremos saludos! ¡Vamos adentro! ¡Que no nos engañen! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!